Cambiar el calendario de cortes de calle y de una serie de eventos que están, yo le diría, casi milimétricamente planificados porque imagínense que nosotros en el caso de Vendimia también hay una agenda previa con los cónsules y los representantes de las embajadas del exterior en el Banco del Gustelo, después hay una actividad posterior a la Vía Blanca, hay actividades anteriores. Entonces, Vía Blanca arranca a las 21 horas, más allá del discurso de mi ley, lo que hay que transmitir por televisión es la cadena nacional, así es que la Vendimia o la van a ver al centro o tal vez diferido. Es una buena oportunidad para ir a verla presencialmente y si no, en muchas redes sociales vamos a estar haciendo el seguimiento de la Vía Blanca. Creo que no hay antecedente en la historia que se haya hecho el inicio de la Asamblea Legislativa Nacional a las 21 horas. Entonces, bueno, cuando menos sorpresa, porque nunca se había hecho en ese horario, siempre había sido la mañana o el mediodía, entonces, bueno, acomodándonos a esa situación, pero como lo explicaba recién, nosotros nos podemos cambiar una agenda que ya lleva varios meses de programación, en este caso por el mensaje presidencial, lo veremos en diferido nosotros. Muy bien, Sofía, no cambia la Vía Blanca, la Vía Blanca se hace totalmente igual, obviamente la transmisión...